hola buenas tardes cómo están quiero saludar a mis amigos de colombia y vamos a presentar a una invitada muy especial va a preparar una ensalada dulce con los productos la lechera tenemos la media crema y como se llama la otra y leche condensada y los ingredientes que vamos que va a usar ella o que está usando es la lechuga la lechuga manzana verde manzana roja si gustan puede echarle aplicar pera piña calada o piña enlatada puede ser también si quieren como tener menos trabajo la piña calada la pica no sé si tienen la fruta entera la pica y le echan azúcar y empiezan a venir hasta que coge como una consistencia dulce queda mucho más rica y fresa y ya de los ingredientes es súper fácil porque solamente estamos hablando de la lechuga y en esta ocasión usted está usando la fresa verdad manzana y aquí tenemos aquí tenemos ya el resultado final y se ve súper rica así que y pueden al final cuando ya se vaya a servir le aplican las dos veces la leche condensada y la ley y la crema de leche pero sólo cuando ya se va a servir porque antes se puede apachularla si se pone como agua si entonces ya no tiene ya no se puede sentirlo lo crocante de la lechuga y un truquito como que antes de eso le ponen hielo encima como para que se sostenga luego ya la escurren bien y ya le echan la leche antes de servirlo esto se combina con la proteína salada y don víctor garcía está preparando la proteína ya que en esta ocasión va a ser el pollo don víctor este cuánto le falta el pollo que va a traer aquí a la mesa para culminar la receta y aquí tienen el pollo a la brasa hecho en casa por don víctor garcía y la ensalada es hecha por la señorita ingrid de colombia no de cali con mariscos de cali de cali colombia el arroz con mariscos ahí está el arroz con mariscos puedo probarlo para dar fe que está rico una cuchara chiquita que ya no hemos usado y yo soy la catadora aquí y la pasta guancayera guau está riquísimo así es que este vídeo lo hice pensando en mis amigos colombianos y gracias a ingrid por la colaboración en este vídeo